Bueno, a continuación voy a dar paso al delegado de Cultura, a Paco Camas, que va a presentar el segundo premio a la afición, que este año dedicamos a título póstumo a Alfredo Benítez. Alfredo, por toda una vida dedicada al estudio, a la divulgación de este arte universal, un reconocimiento que se le da desde las peñas flamencas, desde el Ayuntamiento de Jerez y que yo sé que desde todos los gerestanos y las gerestanas. Una figura esencial de nuestro flamenco que se nos ha ido, pero que su esencia siempre estará, su conocimiento siempre estará, y su mejor patrimonio, su mejor legado, su familia y desde luego su hijo Ezequiel, que yo sé que ha estado muy orgulloso de ti, siempre, pero también por esa nominación que ya hablábamos el otro día, Ezequiel, que ya estar nominado es un gran premio y que tu padre está súper contento de ese. Enhorabuena de verdad, de nuevo por esa nominación. Y bueno, va a ser ahora Paco Cama, quien tenga el honor de dar lectura a los méritos de Alfonso Benítez. Cuando quiera, delegado. Muchas gracias, alcaldesa. Muy buenas tardes a todos. Yo no voy a leer un acta porque el mejor acta que hay ha sido la vida y el ejemplo de Alfredo. Este segundo premio que dedicamos a los grandes aficionados, con mayúsculas, la palabra aficionado tiene unas connotaciones que van más allá de lo puramente cercano a cualquier actividad, sino que entra en profundidad y encalado en el conocimiento de cualquier arte o de cualquier otra. Por lo menos así lo tenemos referenciados los españoles y los andaluces. Este premio era una necesidad que, bueno, que creo que está siendo ya cubierta, afortunadamente. Este año se nos ha ido también otro gran aficionado, Domingo Rosado, que desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad de reconocérselo. Estos hombres que han apoyado al flamenco, que son auténticos, acorazados, ¿no? Siempre delante y detrás de los escenarios, pero impartiendo conocimiento permanentemente, corrigiendo errores, aportando ideas y han sido y son un soporte fundamental para la cultura del flamenco. Alfredo, los que tuvimos la oportunidad, de una manera mayor o menor de conocerlo, sabemos que tenía en esencia lo que tienen la gente que sabe. La gente que sabe, sabe que sabe poco y por eso él en muchos casos se consideraba aprendiz, lo que significa un hecho de conocimiento, de sabiduría y de humildad. Bueno, pues hoy él tuvo la oportunidad, afortunadamente, de saber que hoy le íbamos a dar este premio. Tiene la suerte también que su huella es continuada de una manera rotunda y fuerte a través de su hijo Ezequiel, que también mantiene la esencia de la personalidad de su padre y además es un gran encantador. Y por lo tanto, pues bueno, hoy hay una entrega de un premio muy emocionado, doblemente emocionado, porque supone que aunque Alfredo no está físicamente con nosotros y está desde luego anclado y perfectamente tatuado en los corazones de todos los que amamos esta cultura del flamenco. Ahora va a ser entrega la alcaldesa con Jesús López, a su hijo Ezequiel, de la placa que teníamos previsto entregársela a él y que su hijo, si tiene la amabilidad, pues se acerque para hacer la entrega. Y Jesús, presidente local de Las Peñas. Gracias. 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 Bueno, hablar de mi padre, antes que nada quería dar las gracias al ayuntamiento y a su delegación de cultura, por darle este premio más que merecido a mi padre. Gracias a Dios se lo dieron en vida y él se puso muy contento, recuerdo ese día. El que tuvo la suerte y la oportunidad de conocer a mi padre, bueno, yo puedo decir de mi padre porque es mi padre, pues muchas cosas, ¿no? Pero el que tuvo la oportunidad pudo ver que era un ser de luz porque él desde niño, desde que conoció el flamenco, vio algo especial en él y toda su vida ha sido su amor. Porque él lo que ha hecho es sacar la parte espiritual del flamenco, de los sonidos. Ha hecho una investigación muy bonita que su parte espiritual, porque él era un hombre muy espiritual y lo llevaba al flamenco y de eso lo hacía tan especial, porque se daba cuenta de cosas que otras personas no se daban cuenta. Ha sido un hombre que nunca quería aparecer en ningún sitio porque su humildad y su grandeza era esa. Amar a su cultura y defender a su pueblo, a la raza gitana que tanto él amaba, arcante gitano y arcante de Jerez. Yo no quiero para él, porque él nunca hubiera querido ni una calle, ni una plaza, ni nada. Pero sí, como petición personal, me gustaría que hiciera un poco de fuerza al ayuntamiento, porque él me lo pidió, en ayudar a los Caminos del Cante, que es un programa de radio muy importante para Jerez, donde él puso su amor durante más de 30 años. Y es un programa de radio que necesitamos los flamencos, porque ya no por el apoyo, sino para enterarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Mi padre hizo muchas cosas por el flamenco, ayudar a muchos artistas que pasaban por mi casa. Ayudó mucho al flamenco, ha producido un disco que nadie se imagina. Ha hecho cosas que la gente no sabe y creo que esto es más que merecido. Él se lo merece todo porque él solo ha dado amor al flamenco. Y nada, yo quisiera darle las gracias al ayuntamiento por este nombrimiento y muchas gracias a todos por vuestros aplausos. Muchas gracias.